Pienso que no hay suficiente como libertad de expresión, no es tan permitido, no hay esa democracia que como seres humanos deberíamos tener, o sea, que si buscamos ser democráticos, pero el hecho mismo de callar muchas cosas, de omitir cosas, quiere decir que no podemos tener esa libertad de expresarse y de poder participar con democracia, a veces en el mismo hogar, en una empresa o en el país, no hay ese derecho, o sea, no es tan demócrata como suena la palabra, no lo es. Cuando por democracia se eligiera algo que todos queremos y que a todos nos va a servir para bien, poder tener una decisión en grupo, diría, por ejemplo, si yo hablo de mi casa, poder tener una decisión donde a todos nos beneficie, es un aspecto positivo, poder permitirme y permitirle a la otra persona que su opinión valga, tenga sentido, que su opinión también sea escuchada, entonces sería un aspecto positivo. Para poder arreglar la democracia tendría que haber mucha honestidad, y no lo hay. Si yo pudiera arreglar, yo negra, a mis negros, primero ayudaría a que se levanten de donde sin querer, queriendo, nos hemos puesto una cadena de esclavitud nosotros mismos, ya nadie nos esclaviza, pero somos nosotros quienes nos estamos esclavizando a este monopolio, que el mundo nos convida, nos invita a vivir. Y entonces yo ayudaría a que nosotros como negros, podamos sentir esa libertad que a veces nos rechazamos nosotros mismos a tener, y poder ayudarnos porque como que hace falta eso de quererse unir, de quererse levantar, y no a hacer una guerra, sino que hacer una paz. Ayudaría a que como negros podamos tener conocimiento, por ejemplo, preparándonos con el estudio, leendo mucho, para podernos defender. Y no defender de alguien que nos contraataca, sino que a veces de nosotros mismos. Yo creo que si logramos rescatar la honestidad, y esa honestidad conlleva a los demás valores, a los demás valores que son importantes para nosotros poder estar aquí en este mundo. A mí me gustaría que tanto autoridades, gobiernos y personas civiles también nos dedicaríamos un poco más a que nuestros niños puedan tener ese derecho a la preparación, al estudio. Y sobre todo hacerle a cada uno de estas personas en las diferentes etnias, culturas que tenemos, que conozcan sus raíces. Que no estamos hechos para quedarnos por ahí en un rinconcito, estamos hechos para crecer, para volar como un águila, para ser libres. Y esa libertad podemos obtener con estudios, con preparación, con valores.